Convertir la finca municipal en un parque temático es la intención del ayuntamiento en Pérez Celedón y a pesar de que se cuentan con los diseños de lo que se requiere, las obras no avanzan. El regidor Rafael Herrera es uno de los que trabaja para que este pulmón generaleño tenga una mejor infraestructura, pero cuestiona el interés de la alcaldía. Y la finca municipal, está el proyecto bien elaborado y no ha habido interés, así de sencillo. ¿El estudio que se iba a hacer? El estudio ha sido excusas y excusas y excusas, ellos dicen que a mí me consta que ha habido problemas, pero no ha habido voluntad, así de sencillo, no ha existido la voluntad de hacerlo pronto, ahorita se está negociando con el tecnológico, esa fue la respuesta, para ver si acaso ellos vienen y hacen el estudio de viabilidad, pero hasta ahí llegó, después no existe mínima inversión, es decir, en el presupuesto la finca municipal no aparece, así de sencillo. Porque cuando no hay interés en algo, de parte de la administración, entonces no se le pone el amor ni las ganas que se requieren. Sobre el tema, el alcalde Jeffrey Montoya indicó que a finales de 2018 se iba a contratar a una experta para realizar los estudios para el plan de manejo, pero no se pudo por un asunto de permisos de trabajo. Ya habíamos tenido en aquel momento que habíamos hecho una presentación de lo que era la temática, los tres espacios respectivos que iban a contar y en este momento estamos definiendo vía contratación externa, vía convenio, con alguna universidad estatal el tema del plan de manejo, que es básicamente lo que nos determina ya la viabilidad técnica, ambiental, socioeconómica, para cada uno de esos espacios que pretendemos. Al cierre del año pasado hicimos un esfuerzo económico, tratamos de ubicar una persona, una profesional, una bióloga, que al final no pudimos contratar por diversas razones, por tema de que era extranjera, por tema de permisos de trabajo, y que estamos en este momento volviendo a retomar y sin descartar una posibilidad que tenemos con una universidad pública que también nos facilite ese estudio, ese plan de manejo. Por ello se analiza la posibilidad de hacer un convenio con una universidad pública para que elaboren esos estudios. En eso estamos precisamente conversando, no tenemos definido, yo esperaría que al menos a este medio año tengamos definido si es definitivamente que logramos un convenio con una universidad pública o bien volvemos a hacer el intento de contratar un profesional externo para que realice ese plan de manejo y hacer el esfuerzo económico para poderlo contratar. En el caso, obviamente, las universidades públicas serían vía convenio, donde no tendríamos ningún costo para la municipalidad, pero tendríamos la implicación de hasta dónde pudiesen llegar ellos con la formalización de ese plan de manejo. El jerarca municipal precisó que no se olvidan del tema y hasta firmarán un convenio con una cooperativa que tiene un terreno a la par para ampliar el área. Le sumamos que en esta primera parte del año ya logramos el convenio, ya la anuencia de parte del Consejo Directivo de Copia Alianza para que la propiedad que está a la par se nos sea también sumada a este esfuerzo de la finca municipal de la que tiene. Copia Alianza tiene una finca a la par y esa nos la están dando en convenio para que nosotros la utilicemos como parte del proyecto de finca municipal. Para sembrar árboles, para todo. Para sumarlo al proyecto. El alcalde indicó que la finca no se tiene abandonada pues en la oficina de gestión ambiental se mantienen activas trabajando en esta zona.